Hola que tal amigas y amigos que visitan nuestro canal de rótulos deje de publicidad estamos muy emocionados porque ya estamos así a casi nada de llegar a los mil suscriptores muchas gracias en verdad en esta ocasión les traigo un vídeo que pues ya me habían pedido desde hace tiempo no había tenido oportunidad de hacerlo se me ocurrió así de repente cómo hacerlo lo iba a hacer con otro diseño pero de repente se me vino a la mente algo que imagino va a quedar bastante chido aquí lo interesante es que aprendan ustedes el proceso para realizar la sublimación de una taza mágica en 3d y aparte que me encontré este modelito de taza que es glitter entonces yo digo que va a quedar bastante bastante chida espero que les guste para todos los que tienen la curiosidad de cómo se realiza este tipo de tazas ahorita les vamos a enseñar cómo lo hacemos y los materiales cruzamos y los parámetros bueno pues este es el diseño que a mí se me ocurrió es lo que se me antojó hacer en esta taza mágica como saben ustedes la taza mágica pues al vertirle agua caliente va a ir apareciendo la imagen pero en esta ocasión queremos hacerla en 3d como es en 3d que la taza cuando esté fría no se va a notar este fondo pero esta imagen si se va a estar viendo siempre cuando la taza esté fría entonces al momento de que le echemos el agua caliente se va a ir apareciendo todo este fondo que está muy chido no ya me lo estoy imaginando entonces espero que les guste bueno entonces ya tenemos el diseño vamos a mandarlo a imprimir como saben yo hago mis diseños aquí o mis preparaciones en corel draw de aquí los exportó en jpg y procedo a imprimirlos en photoshop ok bueno vamos a abrir nuestra imagen aquí ya la tengo cargada como taza mágica vamos ok damos control p y ya tenemos aquí seleccionada nuestra impresora para mencionar ya tengo aquí vídeos de cómo mandar a imprimir les voy a dejar por aquí un link por si tienen alguna duda de cómo mandar a imprimir con el perfil de color de color bueno ya tenemos aquí nuestra taza aquí en la taza va a ir la imagen esta imagen que es el fondo vale y sobre este vinil reflejante es sobre el que vamos a sublimar el logotipo para poderlo hacer en 3d este es un vinil reflejante común y corriente es de la marca reflective shedding hay dos tipos de reflejantes de esta marca este es un poco más grueso yo lo consigo en econo transfer en la parte de atrás viene de color amarillo hay otro que consigo en arclat que se viene de color blanco en la parte de atrás pero ese es más delgado ese me gusta más para rotulación y este lo uso cuando tengo que sublimar porque el material es más grueso y pues obviamente es más resistente al calor de la plancha yo lo voy a sublimar a una temperatura de 190 grados por 35 segundos en esta ocasión no vamos a usar nada de plotter de corte lo vamos a recortar con tijera no hay necesidad de meterlo a cortar al plotter a registro ok ya lo tenemos lo vamos a sublimar listo vamos a ver cómo quedó aquí está nuestro logotipo sublimado ahorita le vamos a cortar todo el contorno con tijera y este es el que se va a pegar en la taza previamente sublimada ok ahora sí tenemos nuestra taza tenemos nuestra impresión la colocamos el proceso de sublimación para taza mágica y hace así con glitter o sin glitter es exactamente el mismo que hacemos con la taza blanca el mismo misma temperatura mismo tiempo ok ya tenemos aquí nuestra nuestra taza mágica glitter sublimada ahora viene lo bueno aquí le vamos a colocar el logotipo previamente ya recortado ahora vamos a proceder a quitarle aquí el pegamento para que no se lo quiten todo un jalón le quitan una orillita centran bien su imagen donde quieren que vaya a mí me gustó aquí pegan esta orilla cuidado porque está muy caliente ahorita está muy caliente por lo mismo que pues no tenemos bueno yo no quiero dejar que se enfríe para ver dónde voy a ir pegando la imagen pueden hacerlo con un trapito yo como soy bien pinche valiente le pasamos con un trapito ahí está nuestra taza sublimada en 3d así se ve ahorita vamos a dejar que enfríe y hacer que ocurra la magia ok así es como se ve ya la taza cuando está fría vamos viendo ahora vamos a ponerle el agua caliente listo y así es como queda nuestra taza mágica glitter en 3d esperamos que les haya gustado este vídeo recuerden darle like suscribirse ya casi llegamos a los mil muchas gracias vamos a seguir subiendo más vídeos que esperamos que sean de su agrado y que pues les llame a ustedes la atención sigan compartiendo y recuerden que si ustedes gustan adquirir algunos de los productos que nosotros realizamos no duden en ponerse en contacto con nosotros en nuestras redes sociales facebook instagram tiktok ahí los podemos atender nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego saludos tiktok ahí los podemos atender nos vemos a todos los últimos vídeos y